Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar. Vamos a escuchar en rueda de prensa al técnico de Atlético Nacional, John Bodner, en la previa al partido frente a Alianza. Su equipo viene de ganar, su equipo viene de competir y de lograr, entre comillas, la clasificación. Tiene 30 puntos y todavía podría quedar afuera, pero es posible, sí, como lo dije en el video, pero es poco probable. Vamos a escuchar entonces al entrenador, vamos a escuchar a John Bodner en rueda de prensa, en la previa de lo que será este partido. Hay que preguntar, en el final, que es para, aunque no lo hemos visto actual todavía, y pues ya hay que preguntar también, que es para que la clasificación. Susana, buenos días, ¿cómo estás? Está bueno el audio, no está tan bajito. Bueno, me he sentido la verdad muy bien, muy tranquilo con el grupo, con mucha actitud, con mucha disposición, con mucha apertura a las nuevas cosas que estamos tratando de implementar. Vamos de menos a más, esto no es de llegar a abotar una cantidad de conceptos y comportamientos, sino intentar hacerlo de la mejor manera para no generar tampoco un shock en ellos de información y que esto al final no vaya a generar nada. Así que, bueno, me he sentido muy bien. La idea del juego, de la misma manera, viene de menos a más. Algunos comportamientos ya se ven claros, sobre todo desde el posicionamiento, desde el orden ofensivo. Me gustó mucho la capacidad de adaptación del grupo contra Chico, si bien vamos a los números, no fuimos un equipo desde la posesión del balón como uno quisiera, y eso entre comillas muy grandes, pero lo digo porque es una cancha complicada. Muy mala, horrible. Y el grupo tuvo una capacidad de adaptación impresionante, lo tuvimos arriba en el marcador, y la naturaleza de lo que venía de atrás de los resultados hizo que ellos sacaran lo que para mí cualquier equipo debe tener, que es simple tú, que es competitividad, ser aguerridos, e irlo combinando obviamente con esos conceptos que hemos tratado de dar, y creo que lo hicieron muy bien, lo combinaron muy bien. Así que por ese lado es positivo, son dos semanas larguitas entre comillas también, porque han sido cortas, solamente la primera tuvimos una semana entre comillas larga de 3, 4 unidades de trabajo, el resto pues ha sido recuperación y trabajos muy analíticos. Vamos a esperar a ver cómo sigue el camino, muy positivo la verdad, yo estoy muy optimista de que seguimos avanzando, seguimos creciendo, la victoria nos permite tener aire de dos días más para trabajar, con una cabeza un poco más tranquila obviamente, y ya está. Quiero aprovechar para felicitar al grupo femenino por el tercer lugar que nos hicieron en la Copa Libertadores, un gran logro para la institución, cabeza del profe Jorge y todo su staff y sus colaboradores, así que aprovecho para darles una gran felicitación. Buen detalle, y el tipo está positivo, contento. Bueno, perfecto, todo cierto, loborough sube hacia el campo de la disciplina. Creo que se nos habla mucho que en la 하una de pasadas es civil, ¿qué le dejó ese punto de asistir muy cerca de la increasing la habilidad de dro deología y todo el mundo con el medio campo y ese de recuperación de valor, que es importante? Y si para las partes, ¿y lauesta nos ha comentado que podemos formar un tema a compartir a un favor, con Jake Moreno y con Lé要a, según todos los tipos de aprendizaje. Bueno, todavía está muy asociado el ver al equipo con dos, o sea ese doble cinco, y eso significa equilibrio, o tener cuatro atrás y entonces está bien parado, se está defendiendo bien, muy desde la óptica está insertado eso por tradición, pero a veces el Manchester City, por poner un ejemplo que la mayoría reconoce, está parado con dos atrás y está bien parado, ¿por qué? Porque de ahí para arriba están desplegados en ese ramillete, en ese árbol invertido, cada uno cerquita de otro, entonces así quede parado, incluso con solamente el arquero, pero si los otros diez está cada uno cerquita de los demás, se puede decir que está bien parado, pero si se me va, por ejemplo está Mejía solo, y pasa Ocampo de largo, pasa Samuel Velásquez de largo, y se fueron todos, pues claramente Mejía se va a ver muy solo, y la óptica te va a decir, ah, están muy poquitos para defender, ah, está muy solo Mejía, sí, pero si de pronto uno de los laterales no pasa de largo, en este caso pues digamos Ocampo pasa de largo, y Velásquez ve que pasó de largo Ocampo y se queda más cerquita de Mejía, ahí están haciendo un dos, o es al revés, pasa de largo Velásquez y Ocampo lo ve, entonces se acerca un poquito ahí a completar esa línea, o los centrales, alguno de los dos a completar esa línea, entonces ya no queda tan solo, en fin, hay muchas posibilidades, pero no es solamente poner más, sino que es la sensación que genera. Roberto, buen día, el equilibrio, vamos allá de los nombres, es de comportamientos dentro del campo de juego, cualquiera que juegue en la posición de volante, y si tiene la responsabilidad de volante interior, u ocho, como lo queramos llamar, igual tiene unas responsabilidades ofensivas y unas defensivas, Robert, obviamente tiene ese chip de defensivo, que le agrada bastante cumplir estas funciones de recuperación, lo siente mucho más, pero también como ustedes lo lograron ver, desde el posicionamiento, desde las alturas en las que juega, en acompañar a ese triángulo ofensivo por izquierda con el extremo y con el lateral de ese sector, y tratan de gestionar algunas circunstancias, algunos circuitos de juego, lo hace también muy bien, también tiene la posibilidad y la capacidad de llegar a gol, inclusive al área, si así fuera, pero el equilibrio, vuelvo y repito, no es de nombres, es de comportamientos, y estoy seguro que cualquier jugador que lo haga en ese puesto tiene la capacidad de completar ese doble pivot, si así lo queremos llamar, ¿verdad? Así que nada, contra Chico, no solamente fueron los volantes, los pibos, los que hicieron el trabajo recuperando el cuero, no sé, realmente se pusieron en oberol, como se dice popularmente, y los 11, desde el delantero que era Jefferson, recuperando la pelota, incomodando, chocando, así que creo que eso es muy grato para mí, creo que es muy grato también para quienes pudieron ver el partido el día, el fin de semana. Sí, es básicamente eso, cómo se posicionan los otros para que cuando se pierda la pelota se pueda activar esa recuperación, ese pressing, ese gegen pressing, bueno, ese salto sobre los otros, y no permitir el pelotazo o que te aprovechen esos espacios que puede haber atrás, entonces, si está cerquita Mena, entonces de una vez saltar a recuperar esa pelota, a obligar a devolverla para atrás al rival, si está cerquita Dorland, pues entonces de una vez saltar, si está cerquita Jefferson Duque, de una vez saltar para que no puedan tirar el pelotazo, sino que tengan que jugar para atrás, o por lo menos forzarlo, demorar esa salida para que se pueda posicionar nuevamente el equipo, pero no es dejar 4 y 2, dejar 6 atrás, va a quedar bien parado y entonces que ataquen los otros, es un poquito más de funciones y comportamientos y no de posiciones. Ok. Esto por supuesto es mucho más largo y nos quedaríamos aquí todo el día explicándolo. Dorland Pabón y Neider, esto es un tema médico, estamos esperando el reporte médico hoy, cuál es la situación con ellos y ya podemos saber qué sucede. Lo de OSA es entender cuál es el mejor momento para usarlo, a ver con que completó la sala, se acumuló, queremos saber si lo usamos, hacemos uso del tema de selección, si lo vamos a habilitar para ese partido, para Tolima, eso ya lo vamos a revisar con calma con el staff. Doctor, buenos días, 8 o 17 minutos, vamos a ir en directo para ver el toque del esport club, esto más siempre, en los diferentes plataformas. Doctor, quiero preguntarle, después de tres partidos, ¿qué balance genera hacia estos momentos? Sé que es poco el tiempo, pero de lo que encontró el equipo principal, ¿qué destaca, con qué se queda, después de dos derrotas y después de la victoria publicó? Y quiero que le digas una muy corta, ¿cómo toma usted como líder del grupo que no va a poder estar en el asesor nacional en su partido de vuelta en su casa, por temas ajenos al público y por el proceso que se pretende hacer en el asesor nacional? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ya lo había dicho, son dos semanas, la verdad, muy cortas, muy pocas unidades de trabajo para poder implementar una idea de juego, pero son jugadores con una capacidad de adaptarse rápidamente a muchas cosas. Hay comportamientos ya desde el posicionamiento, hay comportamientos ya desde los circuitos de juego que hay que realizar, no vivimos contra Medellín, no vivimos contra Pereira, incluso con un hombre menos, logramos igualar las cargas de juego contra el rival en esa fase de Copa. Solo por el posicionamiento y por el entender en dónde encontrábamos superioridades y ventajas. Así que, por allí ellos van entendiendo muy bien la posibilidad de aprovechar ventajas, de crear espacios y aprovecharnos también. Eso desde lo general. Tuvimos contra Medellín, si vamos desde Medellín hasta Chico, vamos viendo un equipo que va viajando más junto, que ya ahora hay menos espacios, que estamos más cortos todo el tiempo, que el balance se va viendo un poco más. Y todo esto es de irlo repitiendo día a día, día a día. Así que, repito, yo me quedo con la capacidad de adaptarse del grupo. Lo dije contra Chico, se adaptaron a circunstancias del entorno, de la cancha, del momento del juego, comenzar ganando el partido, que no lo habíamos hecho. Entonces, el comenzar ganando el partido, saber manejar esas circunstancias. La verdad que hay varios detalles generales, pero digamos que ahora, ¿cómo decirlo? Mi acento en el trabajo va a ser ir a lo micro. Unas cosas macros ya. De hecho, la metodología de trabajo se ha enfocado en un trabajo global, para poder hacer algo más raro metodológicamente, y poder llegar a una idea de una manera distinta. Y ahora específico. Yo quisiera, obviamente, tener tiempo para ir a lo micro. Trabajos micro, trabajos sectorizados, con esos circuitos, con esos hombres que arman esos circuitos de juego, puedan encontrarse mucho más y puedan gestionar dentro de la cancha cada una de esas situaciones. Entonces, yo necesito que el lateral, interior, extremo, y un medio centro estén permanentemente gestionando cómo superar líneas de presión. Pero esto solo se obtiene a través de trabajos micro, 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 todo el tiempo. Pero la adaptación del grupo ha sido muy buena. Pero el tema del escenario para el partido de vuelta, por supuesto que quisieramos jugar en nuestro estadio, por supuesto que quisieramos jugar con lleno, un lleno total y tener ese jugador de más, que es importante, la hinchada apoyando y respaldando al grupo. Pero bueno, son cosas extra futbolísticas para vosotros. Yo digo extra de lo que nos corresponde a nosotros dentro del campo y la gestión de un grupo y vamos con la misma mentalidad de nuestro estadio o en otro estadio, vamos a seguir a buscar el partido y a remontar y buscar la clasificación de la final. Seguramente va a ser en Bogotá el partido y no es descabellado. No es descabellado porque, pues, primero cabe gente, es un estadio con capacidad, Nacional tiene mucha, tiene con qué llenar el campín en Bogotá y no tiene la problemática que tiene con la hinchada aquí. Entonces, yo creo que todos los caminos llevan a jugar en Bogotá, pero pues también está aquí el estadio de Itaires, el Polideportivo Sur, yo creo que va a ser en Bogotá. Hola, profe, muy bien, buenos días. Soy Cristina, ¿sabes bien? Profesor, yo me quedo con el concepto de los detalles micro, al trabajar y el poco tiempo que se tiene para hacerlo. Cuando usted recibe esta decisión nacional, ¿dónde estaban los efectos más asustados? En esos detalles micro, ¿qué es lo que más urge para trabajar en cara a la confrontación? ¿Qué más en el final? ¿Dónde tenemos que tener la ventaja oficial de Pereira? ¿Qué nos van a hablar de si va a estar muy difícil con lo que ya está trabajando en todos los trabajos? José, buenos días. Cuando yo encontré a Nacional, yo encontré a Nacional que simplemente trabajaba de una manera distinta a lo que yo lo hago. Si a ti te gusta el color blanco, no me gusta el color negro. No es un tema de encontrar algo inadecuado, simplemente una forma distinta de trabajar. Y ojo que lo que dice Bobner del equipo que es muy receptivo, es como si a usted en su trabajo le cambiaran tres o cuatro veces el jefe y usted todos los días hace una tarea y le cambian dos o tres veces en el año al jefe. Hay un jefe que le gusta de una manera, de otra, tiene un carácter, tiene otro, uno sonríe más, otro menos, uno es más bravo, uno es más serio, uno no te conoce del historial que llevas en la empresa, otro sí, otro te gusta cómo trabajas, otro no. Todo eso suma en el jugador, todo eso cuenta en el jugador y en Nacional. Tienes algunos que han pasado por cuatro o cinco entrenadores, entonces desde el año pasado con Pedro, desde el año pasado con el arriero, desde el año pasado cuando llegó autor y después cuando se va autor y queda Amaral, ahora con Bobner, eso también hace que sea complejo trabajar y asimilar conceptos. Yo lo hago de una forma distinta y como es distinto, es natural que el grupo encuentre un momento, necesita un momento de adaptación a esa nueva forma de trabajar. Simplemente son formas, son maneras y se necesita el tiempo para que se adapten a esa manera. Así que no encuentro algo negativo que hablar del proceso anterior desde ningún punto de vista. Y menos teniendo en cuenta la posición en la que encontré a la institución, con los puntos, con la clasificación de copas. Así que es un grupo que tiene una capacidad de gestionar resultados, de encontrar resultados, de enfrentar rivales y de una u otra manera adaptarse a cosas. Simplemente, como es natural como entrenador, quiero dar mi sello y que mi sello se vea obviamente en la cancha. Sergio. Jorge, dentro del grupo de la tertulia de la semana de la semana de semana, en lo que concierne el promedio de los estudiantes, tenemos que encontrar una situación especial. Tenemos que hablar de la institución de la futura que tenemos que entrar a usted. Se trata de jugadores de la pelea, y con los últimos tres técnicos, Antonio, Zahá, y con usted, ha jugado un promedio de 68 puntos, en un conjunto por partido, cuando ha sido titular, solamente un partido de los 90 mil, de los 90 mil, que se puede encontrar a él. ¿Tiene este jugador una condición especial que no nos permite jugar ese progreso de la institución? Ok, la pregunta es buena y el seguimiento es bueno. Lo que pasa es que, ¿en qué momento más o menos se hacen cambios en los partidos o sustituciones? Entre el minuto 60 y 70. Se empiezan a cambiar cositas, se empieza a meter mano al equipo, y Perea, en este caso, es un gol muy irregularcito. Entonces, te hace una buena, se te pierde un rato, te hace una buena, se te pierde un rato. Entonces, tiene siempre boleta para cambio. Hay jugadores que te rinden más. Por ejemplo, Mejía no tiene boleta para el cambio, tiene que ser que le duela algo, que él mismo te diga, tengo un dolor, una molestia, entonces, bueno, lo cambio. O, bueno, para que descanse, para manejarle las cargas y que entre John Duque. Pero, por ejemplo, tienes Perea, tienes Mena, tienes Palacios, son jugadores que tienen boletica de cambio desde que empieza el partido. Bueno, empieza, vamos a ver cómo le va, y si le va bien, pues lo dejamos, si no, cambio. Vamos a ver qué dice el técnico, puede haber una condición médica que no le permita jugar más. Pero yo creo que es más eso, es más su irregularidad, es muy lagunerito, entonces, más bien intentó algo más, ¿con quién? Ingresando Ángel, ingresando otro, otro, póngale otro nombre, para que en esos 20 minuticos, de pronto pueda hacer algo. Realmente, yo puedo decir que dentro del plan de trabajo, uno antes de un partido diga que va a jugar 50, 60 o 70 minutos. Es un tema de circunstancias que uno ve dentro del juego, el momento, ya sea para ajustar alguna situación que nos pueda permitir tapar alguna salida del rival, o porque veamos una ventaja allí y la pueda realizar un jugador distinto, pero no tiene absolutamente nada que ver. que exista un plan predeterminado porque él pueda obtener una restricción del gobernamental. No, la verdad, no. Ha sido situaciones de partido circunstancial. que pueden mejorar ofensivamente o que nos pueden ayudar para que nuestro lateral sufra menos en el momento de recuperación del balón. Vale. Lo veis. ¿Y lo tanto se promocionó que alianza de la competencia es un rival? Ok. O sea, un rival que tiene una huella bastante importante desde su tiempo de entrenador, el propio Uber Bober, que ha venido con una huella bastante interesante, un juego asociativo, un equipo muy valiente. Mucha garra. Con jugadores que ya tienen inclusive minutos que son jóvenes pero son jóvenes experimentados. A veces le ponemos una cruz a los jugadores cuando los llamamos jóvenes. Entonces, porque son jóvenes es que les falta mucho o que no están listos para el fútbol. Entonces, son estos jóvenes experimentados, pero podría decir experimentados de corta edad pero que ya tienen una capacidad de enfrentar la liga de una manera bastante interesante. Llegó el profe Torres, le dio continuidad al trabajo del propio Uber Bober con su sello porque evidentemente hay circunstancias y comportamientos del equipo dentro del campo que no son iguales a las de Uber pero siguen con lo mismo. Un equipo peleando clasificación creo que es un equipo muy regular, regular digo que mantiene un rendimiento importante en la liga. Vale, eran entonces las palabras del profe John Bobner John Bobner que habla muy bien habla muy clarito que ya empieza a ver algunas notas de color de lo que quiere del equipo y que ya ganó que ya ganó que ese era un San Benito ahí pendiente bueno perdió el clásico perdió por copa ¿ahora qué? Ya ganó ya logró la clasificación entre comillas pues porque hay un tema matemático ahí que todavía lo podría dar afuera pero es poco probable los quiero leer a ustedes en los comentarios recuerden que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie paciencia cuando no estemos de acuerdo paciencia conéctese a los directos comparta el contenido si le gusta y si no discreción por favor y si le gusta y si le gusta y si le gusta